Hay un lugar de paz, todo tranquilidad, todo Dios nos da serenidad. Bajo los árboles me acerco a mí, Señor Jesús, y olvido mi pesar. Oh, curra en un jardín, o en la montaña, oh Dios, me da del cielo más poder. De este lugar de paz, vuelvo con nuevo amor por todos, y olvido mi pesar. Oh, curra en un jardín, y olvido mi pesar. Oh, curra en un jardín, Oh, curra en un jardín, y olvido mi pesar. Oh, curra en un jardín, y olvido mi pesar. Oh, curra en un jardín, y olvido mi pesar. O alabar. Oh, curra en un jardín, y olvido mi pesar. Oh, curra en un jardín, y olvido mi pesar. Oh, curra en un jardín, y olvido mi pesar. Gracias.